Bueno, José, ayer oíste la situación por la que están pasando Irat, Carlos y su familia aquí en Maracaldo y lo oíste en Radio 7 y decidiste echar una mano. Sí, la verdad que iba conduciendo mientras trabajaba y suelo escuchar todos los programas de Radio 7 y oí la noticia que tenían una fuga en casa, que llevaban siete meses sin poder solucionar y les mandé un mail diciendo que si no se podía solucionar la fuga, pues intentar poner alguna medida para reconducir el agua y que fuera menos catastrófica la situación y me puse en contacto con ellos, vine por la tarde y sin más, intentar ayudar un poco en lo que se pueda. ¿En toda tu profesión has visto alguna vez algo así? Que los daños de una fuga ya han llegado a... es que parece que no sé, que ha caído un bombardeo en esta casa. No hombre, no se suele demorar siete meses, la verdad es que los daños siempre el agua es muy escandalosa pero normalmente intentas buscar soluciones antes porque cuanto más tardas, más se agrava la situación. Entonces, lo lógico es poner medios para que se solucione rápido. Has llegado incluso a hablar con el propietario del piso y ofrecerte, ya que está dando largas, que si su seguro, que si tal, a subir tú arriba y reparar la avería. Sí, claro, yo no sabía por qué no se reparaba. Entonces, no sabía si era una cuestión económica o no sabía... Entonces, yo me ofrecía a reparar la fuga gratis. Él me dice que ya tiene encauzado el tema, que ha llamado a un carpintero para mover el mueble, que ha traído una empresa de gastraza para localizar la fuga y como que lo van a hacer ellos y que a mí no me deja actuar. Entonces, yo lo único que puedo hacer hasta que se pueda solucionar esa fuga, si es esta semana o no, pues vamos a poner plástico por todo el techo, encauzar el agua a un solo punto para que esta familia pueda vivir un poco más tranquila. Claro, con una serie de plásticos, una especie de acueducto, ¿podrás llevar el agua, por ejemplo, para que caiga sobre el lavabo o sobre...? Claro, aquí en el baño es más fácil porque tenemos el lavabo, entonces la idea sería poner un tubo que recoja todo el agua y desagüe en el lavabo y aquí será hacer algo parecido con lo que tiene con el paraguas, pero abarcar más techo y llevarlo solo a un punto también, que seguirá siendo el congelador, pero es lo que hay. Estamos pasando por aquí bastantes medios de comunicación y ha estado hasta Telecinco, para que un poco a ver si por lo menos este hombre, el dueño del piso de arriba, tiene por lo menos la pena del telediario, a ver si se le cae la cara de vergüenza. A ver, si tiene vergüenza a ver si se le cae porque ya no sé lo que tiene porque no me lo explico ya. Mientras tanto, seguís aquí, viviendo, sigue cayendo encima del paraguas, gota tras gota el agua encima de la sala. Sí, así estamos y con un frío, podéis comprobar aquí, una humedad terrible, un frío, un olor, esto es horrible. ¿Siete meses así en unas condiciones que ya te han atacado hasta los nervios? A mí sí, a mí y a toda mi familia, claro. Estamos, pues que ya no vienes de trabajar, vienes a casa y en vez de relajarte, pues te tensas más, ¿no? Es una situación insostenible. Un poco de esperanza, ahora sí que se os ha abierto, ¿no? Con la entrada en el juego de José, ofreciéndose por lo menos. Bueno, bueno, yo es que no estoy acostumbrada a que me ayuden, la verdad, todo lo contrario. Y bueno, pues la verdad que ayer cuando vino a casa y se ofreció, pues dije, pero bueno, ¿esto ocurre? ¿De dónde ha salido? Se lo dije a él. Yo digo, pero José, ¿de dónde ha salido el juego? O sea, como una persona se puede ofrecer gratuitamente, que a ver, que no lo voy a consentir, ¿no? Pero que sin nada, sin interés de nada, sin conocerme ni nada, o sea, a mí es que eso no me ha ocurrido jamás, jamás. ¿Será que la audiencia de Radio 7 es única, eh? Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, coro. Bueno, pues os va a hacer por lo menos un apaño, a ver si, ya como le ha llamado José también, a ver si el dueño del piso es verdad que cumple y repara en la avería arriba. Bueno, pues mira, no le creo porque lleva así durante siete meses. Entonces, pues cuesta creerlo y el día que lo haga, pues lo creeré, pero hasta ese día no lo puedo creer. No se cree de nadie, pero de una persona que tiene dinero, que vive en una buena casa, en la margen derecha, cuesta creer que se olvide de la pena que estáis pasando. Yo el otro día que hablé por teléfono, él me dice que sí se hace cargo, pero es que son siete meses viviendo en una constante humedad, litros y litros de agua. Y además, un señor que tiene tantísimo dinero, que no tiene el piso de arriba, consta como que no vive nadie. ¿Tiene dos inquilinos? Tiene dos inquilinos, pero no están empadronados aquí. Entonces, pues el cobro también será en negro también, me imagino, porque si no está nadie empadronado. Entonces, pues bueno, me imagino que eso se mirará y no lo sé, a ver el ayuntamiento, a ver qué justicia hay, porque yo como ciudadana, yo pago todos mis impuestos y yo no sé por qué a mí no se me presta ninguna ayuda. ¿Qué pasa? Que yo a partir de las diez de la noche yo no puedo hacer un ruido, pero ellos sí tienen derecho a tener a una familia viviendo en estas condiciones. ¿Dónde está el ayuntamiento? Claro, ¿pidiste ayuda a los servicios sociales del ayuntamiento? A los servicios sociales, sí. Porque la situación en la que vivís, bueno, decís, no, se ve que es insalubre. Insalubre, pero y además nos está afectando a nivel ya de salud. Es que esto no hay dinero que lo pague. ¿Y cuando pedisteis dinero, o mejor más que dinero, ayuda a los servicios sociales del ayuntamiento de Baracaldo, no sé, otra vivienda, me imagino que pedirías? A ver, yo dinero nunca he pedido, nunca, porque yo lo que nosotros tenemos lo hemos gastado a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, nunca hemos pedido una ayuda a nadie. Lo único que fui, les dije, pues a ver, una vivienda para vivir y no estar en estas condiciones. Tengo dos hijos, mi marido tiene un desquilibrador implantado, mi solo tiene 88 años, tiene un EPOC, se ha roto una muñeca. ¿Qué más quiere el ayuntamiento? O sea, ¿dónde está la justicia en este país? ¿Para quién está la justicia? Es lo que yo me pregunto. ¿Y qué os dijeron desde el ayuntamiento de Baracaldo? No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Nos podían dar un alojamiento de urgencia? No, nada. Y ese día, además, yo la verdad que lo intenté, porque les dije que esa mañana me había quedado hasta sin luz, y dije, no hay nada, o sea, ¿alguna solución? ¿Alguna solución? Nada, nada. No me pueden hacer nada. Y ahora, si efectivamente el dueño llega a reparar la avería y empezáis a reparar, claro, esto está judicializado, el dueño del piso está denunciado por vosotros, ¿qué os espere un poquito que el seguro vuestro se pueda hacer cargo del dinero de las obras y luego consiga que lo paguen? No lo sé. Me imagino que algo se tendrá que hacer, porque yo así, desde luego, un año más no puedo vivir. Teniendo en cuenta la pasta que ya os gastaste, el dinero que ya invertisteis en la reforma. Eso es. Y me parece injusto, además, que porque este hombre haya tenido la dejadez que ha tenido y la poca vergüenza de no arreglarlo antes, yo tenga que correr con los gastos de una derrama, de regalar una reforma que yo la había hecho. Y no es mi culpa el que llegara a estas condiciones, ha sido culpa y dejadez de él. Entonces, pues, a ver alguna solución.